Buenos días, jóvenes. Los minutos de retraso son porque la plataforma de la universidad está bastante complicada y hemos tenido que entrar por otro medio. Entonces les agradecería, por favor, puedan confirmar que están visualizando la presentación y también que el audio se encuentra bien para poder dar inicio a la clase del día de hoy. Mis apagó su audio y ya se logra visualizar. Profesora, no se le escucha. Su audio está apagado. Ya, a ver, ¿ahora sí? ¿Me pueden oír? Sí, profesora. Listo, muchas gracias. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a abordar la temática de búsqueda de identidad, tercera parte, donde se va a desarrollar la temática de la sexualidad. Y en ese sentido, en búsqueda de identidad, habíamos tratado las semanas anteriores otros aspectos como proyecto de vida. Y el tema de sexualidad también abarca lo que es el proyecto de vida, puesto que va a involucrar la elección de la pareja, ¿no? Para desarrollar con él un proyecto de vida conjunto, compartido. Para ello, es importante que deslindemos importantes conceptos sobre sexualidad. Por ello, presentamos estas imágenes. ¿Cuál de estas cuatro imágenes está relacionada con sexo y cuál es con sexualidad? ¿Alguien podría participar? Acá estamos apreciando, bueno, a Shakira, ¿no? Que es una representante de la música latinoamericana, ¿no? Este, pop latino. Acá dos amigos que están brindando, celebrando algo en particular. Aquí la muestra de afecto de una pareja. Y finalmente aquí el aparato reproductor femenino. Si nosotros hablamos y abordamos el tema de sexo como tal. El sexo es la... son el conjunto de características biológicas, fisiológicas, con las que se viene desde el nacimiento. Esto quiere decir que, entonces, la imagen relacionada con sexo es el aparato reproductor femenino, ¿ok? Mientras que la sexualidad es aquello que nos acompaña justamente desde el momento del nacimiento hasta el momento en que fallecemos. Y la sexualidad no es otra cosa más allá que ejercer nuestra identidad sexual en cada uno de los roles que nos toca asumir. Por ello, esta identidad sexual comprende un conjunto de características psicológicas, conductuales, sociales, que adopta la persona en sus distintos roles. Por tanto, si hablamos de sexualidad, podemos clasificar estas tres imágenes restantes, ¿no? Estamos viendo un par de amigos, ¿no? Este... seguramente abordando temáticas propias de ellos, ¿no? De su edad son un par de adolescentes que están brindando. Luego vemos aquí un grupo de chicas que están bailando de una manera particular porque comparten, ¿no? El gusto con la música y, en este caso, el ritmo del baile. Y finalmente, aquí, ¿no? Vemos una pareja que se está tomando de la mano, ¿no? En el ejercicio de su rol y de su sexualidad. Entonces, la imagen que aborda el concepto puramente de sexo es únicamente la de aquí, la del aparato reproductor femenino. Habiendo hecho esa introducción, vamos a abordar tanto sexualidad y género, ¿ok? Vamos a definir qué involucra la sexualidad y su concepto. Vamos a desarrollar la temática y la importancia de la amistad y enamoramiento en la etapa de la adolescencia y la juventud temprana. Etapas que involucran en la relación de pareja, cómo es que ésta se da, hasta cómo se concreta. Luego, trataremos y abordaremos cada una de las conductas erótico-sexuales, mitos, valores de una sexualidad responsable. Finalmente, hablaremos acerca de la salud sexual. ¿A qué está referido este concepto amplio de salud sexual y reproductiva? Bien, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2006, abordó un concepto que es el siguiente. Respecto a la sexualidad, la OMS indica, es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, que hemos visto y vamos luego a desarrollar más a detalle, que son las características sexuales desde el momento de nacimiento, que involucra tanto el aspecto biológico como fisiológico, tal y cual. Luego hablaremos acerca, y que abarca también la sexualidad, la identidad, el rol de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Entonces, como ven, la Organización Mundial de la Salud, dentro del concepto de sexualidad, abarca otros conceptos amplios, ¿no? Donde nos indica que es un aspecto central en nosotros, los seres humanos, que se encuentra presente en nuestras vidas desde el nacimiento. Abarca tanto el sexo, la identidad, el rol de género, el erotismo, placer, intimidad, reproducción y orientación sexual. Se evidencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, esta vivencia es cotidiana, es en el día a día, en cada uno de nuestros distintos roles, tengamos o no pareja, porque es cada uno de las características que involucra, como bien indica aquí, nuestros pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y las relaciones interpersonales cotidianas. Se encuentra influida, influenciada por la interacción de los factores. Factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y hasta espirituales. Toda esa amplitud de conceptos influyen directamente en la sexualidad. Bien, entonces, la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda su vida. Abarca sexo, identidad, rol de género, erotismo, placer e intimidad, reproducción y orientación sexual. ¿Cuáles son los componentes de la sexualidad? Menciono varios, pero los principales o centrales están clasificados en tres. El componente biológico, sociocultural y psicológico. Biológico, como ustedes evidenciaron en la presentación introductoria, teníamos solamente una imagen relacionada al sexo. Y aquí lo ratifica. El componente biológico es universal, está determinado desde el momento de nacimiento, viene dado por la procreación, y obviamente estas características acompañan tanto a nivel del deseo y respuesta sexual propia, influenciados definitivamente por la anatomía sexual. Esta anatomía sexual obviamente involucra no solamente la morfología, sino también la fisiología, es decir, el funcionamiento natural. La preparación. El componente sociocultural. Este componente sociocultural que determina el género es producto del proceso de socialización, asimismo de los roles que cada una de las sociedades a las que el sujeto pertenece, le otorga a cada uno, sea hombre o mujer, de acuerdo al sexo al que pertenece. ¿Ok? Entonces, el género está determinado por la sociedad, por la cultura a la cual el ser humano pertenece. Obviamente estas manifestaciones socioculturales van a variar, ¿no? No van a ser únicas y constantes como si lo son en el ámbito biológico. Pero en el sociocultural este va a variar dependiendo no solamente del área geográfica, sino además está acompañado por la cultura, ¿no? Entonces, estas características o roles de género son muy distintas, por ejemplo, en Europa que en América Latina, o en Asia o en África, ¿no? Así, por ejemplo, también existen aún prácticas muy radicales y lamentables, que en el África se siguen aún dando, ¿no? En donde, pues, se corta o quita el clítoris femenino, ¿no? Para evitar, entre ellos según su conceptualización, la promiscuidad o, de alguna manera, el deseo sexual más allá de la única pareja que debe tener la mujer, ¿no? Entonces, ya allí estamos viendo, pues, una característica sociocultural radical y en desproporción con respecto a la figura femenina, ¿no? Así también, otro ejemplo tenemos en Medio Oriente, que, pues, las mujeres están tapadas, dependiendo de la religión, en este caso los musulmanos extremistas, tienen, pues, por cultura que las mujeres deben estar tapadas totalmente, ¿no? Con la burka y la ropa, ¿no? Dejando ver únicamente sus ojos. Entonces, pues, vemos que aún hay prácticas que deslindan, de alguna manera peyorativamente aún, el rol de la mujer, ¿no? En donde no hay una igualdad de derechos. Finalmente, tenemos también el aspecto psicológico. El aspecto psicológico determina ya la identidad de género y la orientación sexual. ¿Ok? Entonces, para deslindar y tener bien claro estos tres conceptos, retomemos. A nivel biológico está determinado el sexo, que es hombre-mujer, definido por el tema anatómico, funcional, fisiológico, que viene con el nacimiento, donde se determina hombre y mujer, y aquí tenemos los aparatos reproductores de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos el componente sociocultural que involucra el género y que acarrea cada uno de los roles que la sociedad otorga a cada uno, sea hombre-mujer, de acuerdo al sexo al que pertenece, ¿no? Es producto de la socialización y de también las características propias de la civilización a la que pertenece el ser humano, en este caso sea hombre-mujer, y hemos dado ejemplos puntuales, ¿no? Tanto de África como Medio Oriente. Tenemos finalmente el componente psicológico y aquí debemos hacer un alto para tener con claridad dos conceptos importantes muy bien definidos. El primero de ellos, la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Viene a ser la identificación con lo masculino o con lo femenino. Y la orientación sexual viene a ser la atracción erótico-afectivo hacia el sexo al que está orientado, sea este heterosexual, homosexual o bisexual. ¿Ok? Entonces, estos tres componentes interactúan, ¿no? De manera permanente en el ejercicio de la sexualidad. Para ello, se ha preparado un video en el que se puede tener o reforzar con mayor claridad lo que hemos hablado hasta el momento. Gracias. En el ejercicio de la libertad, el círculo solidario presenta conceptos básicos de género. Primero, te aclaramos que género no es lo mismo que mujer. El género, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es construido y se refiere a los conceptos, comportamientos y actividades, lo mismo que atributos, que cada sociedad establece para los hombres y las mujeres. Por ejemplo, en muchas sociedades, se cree que las mujeres se ocupan de los quehaceres de la casa, mientras que los hombres son proveedores. Estas funciones pueden generar las desigualdades y favorecer a un grupo más que a otro. Así siempre favorecen a los hombres. De ahí que es importante la equidad de género, que será esa capacidad que tiene la sociedad de igualar las condiciones a los hombres y a las mujeres. Otro concepto importante es el sexo biológico. Nadie decide con qué sexo nacer. Este es determinado por las características biológicas de las personas al momento de su nacimiento. Es decir, una persona nace masculina o nace femenina. También se puede medir por medio de las hormonas o los cromosomas en el cuerpo. Hay personas que nacen con los dos sexos y se les llama intersexuales. Sus responsables decidirán qué sexo le asignan. O cuestionable, ¿no crees? Es importante también hablar de la identidad de género, que es como tú te nombras, como tú te sientes y como te gusta que te vean. Nadie decide nuestra identidad. Esa es una decisión muy personal y debe ser respetada. La expresión de género es como uno, intencionalmente o no, elige demostrar su identidad de género por medio de la apariencia, las acciones, la conducta y las interacciones sociales. Esta puede cambiar de un día a otro, dependiendo de lo que uno haga o cómo se sienta. Por ejemplo, hay hombres que se maquillan o mujeres que les gusta el fútbol. Pero hay otros conceptos que debemos considerar. Son los estereotipos de género, es decir, esa imagen o opinión exagerada de un grupo en particular. Por ejemplo, a veces nos han señalado, las mujeres que van a las reuniones de círculo solitario no tienen nada que hacer. O las mujeres que migran solas son libertinas. Entonces, esos son señalamientos por el hecho de ser mujeres o por pertenecer a un grupo en particular. Pero, si el señalamiento es a una sola persona, entonces le llamamos prejuicio. Pero hay otra expresión muy fuerte, que es el empoderamiento. Es decir, un concepto básico del desarrollo humano mediante el cual las personas individualmente o colectivamente toman conciencia sobre cómo operan las relaciones de poder en sus vidas y ganan la confianza y fuerza necesaria para cambiar las disimaldades y fortalecen su posición económica, política y nacional. En conclusión, lo importante es el respeto a todas las personas. No importa si eres hombre o es mujer. La procuración de la armonía y la convivencia es clave para que la sociedad camine sin discriminación. Bien, entonces, con este video hemos clarificado los conceptos, hemos reforzado justamente cada uno de los componentes que se encuentran involucrados en la amplitud de la sexualidad. Vemos que existen las dimensiones biológicas determinadas por el sexo, donde se encuentra el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, en donde cada uno de ellos va a tener respuesta a su propio sistema endocrino, en donde la mujer produce los estrógenos, la progesterona, que son hormonas netamente femeninas y que va a involucrar el ciclo menstrual como parte del funcionamiento natural para el momento en el cual la mujer con su pareja, ambos en conjunto puedan decidir la planificación familiar y si tienen o no hijos. Luego tenemos el aparato reproductor masculino, que también viene determinado con el nacimiento y que endocrinológicamente también va a tener la producción hormonal masculina como la testosterona y está relacionado también a, obviamente, la producción de los espermatozoides. Entonces, vemos que estas son las características tanto en morfología, forma, tanto en fisiología, funcionamiento y tanto en las características anatómicas que se vienen dando, fundamentalmente en la etapa de cambio de la pubertad y adolescencia, con cambios específicos en cuanto a características corporales, como también al cambio dentro del proceso de maduración sexual para dar inicio al proceso reproductivo natural. Luego tenemos el ámbito sociocultural en el cual está determinado por el género y los roles que esto involucra que viene dado por cada una de las sociedades a las que hombre-mujer pertenece. Luego hemos visto que la identidad de género es más una respuesta de corte psicológico a la percepción o al autoconcepto que tiene con respecto a cómo se siente, a su sexualidad. Si acá estamos viendo una imagen en la cual objetivamente o naturalmente es un niño que vino con todas las características biológicas propias de un niño o del sexo masculino del hombre, sin embargo, en su auto-percepción se ve o se percibe como una niña. Entonces, a este proceso se le denomina identidad de género. Luego tenemos lo que vendría a ser la orientación sexual, que de alguna manera es la atracción psicosexual hacia, sea hombre o mujer, ¿no? Sea esta orientación de corte heterosexual, ¿no? De un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, de corte homosexual involucrando el mismo sexo, sea mujer-mujer, hombre-hombre, o bisexual cuando esta atracción está en la misma proporción y magnitud hacia un hombre o una mujer, ¿no? Estos son, pues, de alguna manera, conceptos netamente psicológicos, ¿no? La identidad de género, que es la identificación con lo masculino-femenino, y la orientación sexual, que ya es la atracción propiamente erótico-afectiva hacia, como hemos mencionado, este, el sexo, ¿no? Sea el mismo, distinto, o la ambivalencia de igualdad hacia sea hombre-mujer, esta atracción. Bien, entonces, antes de dar paso al siguiente aspecto preparado para la clase de hoy, vamos a presentar el siguiente video. Hola, mi nombre es Jeremy Ramírez, soy profesor de estudios sociales y el asesor de educación cívica de la Dirección Regional de Cartago. En este video vamos a ver los conceptos básicos de la segunda unidad de octavo año. El tema se denomina Reconstruimos nuestras identidades de género para la equidad e igualdad. Empecemos. En este video vamos a ver algunos conceptos como lo son Sexo, Género, Masculinidad, Definidad, Estereotipo, Sexismo y Distinticación. Además, hablaremos un poco sobre la identidad de género. Cuando hablamos de sexo, se refiere al conjunto de características biológicas que organizan a los individuos en las categorías de hombre y mujer. Se reconoce a partir de los datos corporales genitales, vagina o pene, y es una condición con la que se nace. Género es el conjunto de características que cada grupo social asigna a lo que se define como masculino o femenino. Este concepto es un poco más complejo, porque comprende las costumbres que definen esas características y que lo que desde el nacimiento las personas van socializando para identificarse, actuar o sentirse de forma apropiada, sea como hombre o mujer. El género asigna un conjunto de funciones y formas de comportamiento específicas. Entonces, aquí se incluyen los conceptos de femenino y masculino. Es importante mencionar que el concepto masculino y femenino puede cambiar de acuerdo a la cultura, la época histórica o la geografía. Masculinidad es el conjunto de valores, características, comportamientos que la sociedad le asigna a los hombres. La feminidad es el conjunto de valores, características, comportamientos que la sociedad le asigna a las mujeres. El estereotipo es el conjunto de prejuicios, creencias, actitudes y opiniones preconcebidas y parcializadas que se aplican en forma general a las personas pertenecientes a una misma categoría. Esta categoría puede ser definida por la nacionalidad, etnia, edad, sexo, orientación sexual, procedencia geográfica, entre muchos otros. El estereotipo es la base de la discriminación y de la intolerancia. El sexismo es el conjunto de actitudes que favorecen y perpetúan la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben las personas, con base a la diferenciación sexual. El sexismo se transmite por medio de comentarios, actitudes o incluso chistes, donde se discrimina a una persona simplemente por su condición sexual o género. La discriminación es la exclusión o preferencia que se hace a las personas cuando se basan por motivos de raza, etnia, nacionalidad, orientación sexual, género, religión, opinión pública, entre otros. Cuando hablamos de identidad de género, se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona se siente profundamente, la cual podría corresponder o no al género asignado en su momento de nacimiento. Grupos LGTB, estos significan desdiana, gay, bisexual, transgénero y transexual. Cuando hablamos de igualdad real, estamos refiriéndonos a una sociedad donde todas las personas, no importa su sexo o su género, tengamos los mismos deberes y los mismos derechos y oportunidades. Hay prejuicios y papeles asignados a los hombres y a las mujeres que debemos de ir rompiendo u olvidando. Debemos tratar de buscar una sociedad más justa, más abierta y con igualdad para todos. Esto es todo por ahora. Espero que hayan aprendido mucho. Bien, entonces, pues, con ambos videos hemos reforzado conceptos muy importantes respecto al desarrollo de la sexualidad en la amplitud de la palabra. ¿Hasta allí, jóvenes, alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a los temas abordados? Ok. Bien. Entonces, vamos a continuar. Es importante tratar acerca de los objetivos del ejercicio de la sexualidad. ¿Cuáles son los objetivos del ejercicio de la sexualidad? Son la búsqueda y obtención de bienestar en el sentido integral y amplio de la palabra. Cuando hablamos de bienestar, hablamos de bienestar físico, psicológico, social, emocional, en donde el ser humano se sienta bien consigo mismo. Luego tenemos ejercer la sexualidad libremente sustentada en criterios científicos. Esto quiere decir que ejercer una sexualidad siempre con sustento, con la lectura previa, la información objetiva de los miembros de una pareja. Luego tenemos lo que vendría a ser la redefinición de los roles de género. Hoy en día, y se ha abordado en ambos videos, el concepto o la tendencia a la igualdad de género. Cuando hablamos de la igualdad de género, estamos hablando que se dejen de lado las etiquetas respecto a, por ejemplo, conceptos como colores masculinos y femeninos, actividades masculinas y femeninas, la jerarquización o la ponderación que si es hombre o es mujer para determinadas funciones, ¿no?, y que vemos hoy en día que aún desde el gobierno, pues, no se da. Puesto que dentro de la presidencia del Consejo de Ministros vemos más ministros hombres que mujeres. únicamente las mujeres están en ministerios como justamente el Ministerio de la Mujer y de la Inclusión Social u otro por allí, ¿no?, muy contados con los dedos. Entonces, el proceso de cambio, pues, debe venir desde el gobierno, porque desde allí se despliegan las políticas justamente gubernamentales y la generación de cambio social desde un ámbito cultural, ¿no? Entonces, este, es importante el que se pueda continuar desarrollando, ¿no?, esta tendencia a la igualdad de género. Entonces, acá me detengo un momento porque se vio en estos últimos tiempos el juicio que se llevó a cabo respecto a Johnny Depp y su expareja, ¿no? Entonces, me refiero a detenernos en este aspecto porque en ambos videos que hemos visualizado hablamos de una igualdad. Y cuando hablamos de una igualdad también abordamos el tema de la violencia. La violencia implica la amplitud de la palabra, ¿no? Tanto violencia no solamente física, que finaliza con el golpe, sino la violencia psicológica, ¿no?, que inicia con la palabra, con palabras peyorativas, con palabras que subestiman a la otra persona, sea este hombre o mujer, ¿no?, dentro de una relación. Entonces, pues, en definitiva, no debe ir ni de uno ni de otro lado, ¿no? Si bien es cierto, los índices y los indicadores a nivel nacional de violencia de género están en desmedro o de manera desproporcionada en la violencia de género hacia la mujer, ¿no? En violaciones sexuales, en violencia física, en lamentablemente también el tema de los homicidios, ¿no? Pero, sin embargo, no dejar de lado que también se produce el maltrato físico de mujer hacia hombre, ¿no? Donde hay una conducta abusiva de la mujer hacia el hombre, y justamente abusiva en el sentido que el hombre, ¿no?, en su rol de género, en donde no emplea la fuerza física contra la mujer, es decir, no va a desplegar la violencia, porque ha sido, pues, este, familiarmente bien formado, la mujer aprovecha, ¿no?, esa posición, y por el contrario, lo agrede, lo insulta, y ejerce la violencia contra él, aprovechando esa condición. Entonces, si queremos generar un cambio profundo, pues, no debe darse ni de uno ni de otro lado, ¿no? Entonces, y hablaba de este caso en particular de Johnny Depp porque caló o impactó socialmente bastante en el sentido que, pues, fue un juicio en el que ganó él, ¿no?, como figura masculina, sobre el tema, pues, de una relación tóxica, ¿no?, de una relación sentimental, pues, desproporcionada, que lastimó a ambos, ¿no?, como miembros de la pareja. Y en ese sentido, pues, es importante que en el ejercicio de la sexualidad no se deje de lado la búsqueda de obtención del bienestar en la integridad del sentido bienestar. Bienestar es estar bien, y estar bien es mantener un equilibrio, ¿no?, un equilibrio entre el bienestar físico, psicológico, emocional, social, ¿no?, que, pues, dé una sensación de tranquilidad a la persona. Entonces, estos son los objetivos del ejercicio de la sexualidad. Como ven, involucran, pues, el equilibrio socio-afectivo, socio-emocional del ser humano, ¿no? Por eso es muy importante saber elegir la persona, la pareja, que va a formar parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces, es importante mencionar que existen en la adolescencia y juventud temprana factores preponderantes en donde se da un cambio de la familia y la escuela que forjan la personalidad temprana, ¿no?, a aspectos preponderantes como la presencia de la amistad o los pares y la pareja, ¿no?, la elección de la enamorada o enamorada, ¿no? Entonces, vemos cómo es que ambas presencias, tanto de los amigos o pares como de la pareja, cobran una importancia, pues, desplegada en mayor proporción para los adolescentes y jóvenes que, de alguna manera, desplazan la familia por esta presencia de elementos sociales como los amigos y la pareja, ¿no? Entonces, la amistad para la adolescencia y la juventud temprana es importante. ¿Por qué? Porque se van a permitir compartir no solamente tiempo, ¿no? Sea este tiempo, tiempo de estudios, tiempo de camaradería y diversión, o tiempo que se centra en actividades de intereses compartidos, ¿no? Como, por ejemplo, pueden ser actividades culturales, actividades religiosas, actividades de proyección social, etcétera, ¿no? Además, es un espacio y es un soporte en donde permite el intercambio de emociones, ¿no? En donde permite un espacio de diálogo, ¿no?, de apertura para poder ser escuchado. Y hablamos de una escucha activa que habíamos visto en sesiones anteriores, ¿no? Una escucha activa es una escucha responsable en donde el interlocutor, pues, está a la expectativa de recoger la información que nos están brindando, ¿no? Con el máximo de atención, con el máximo de empatía y con la suficiente asertividad para poder retroalimentar al amigo, ¿no? Que necesita esa retroalimentación. Luego vemos, pues, que la amistad es compartir vivencias, vivencias cotidianas, ¿no? Entonces, brindan, pues, al adolescente y al joven, ¿no?, sensación de seguridad, afectividad, modelos de identificación y otros beneficios en el desarrollo de su personalidad. Entonces, es muy importante el que los padres puedan permitir a sus hijos compartir espacios de amistad, compartir espacios también para dar paso al enamoramiento, porque ambos elementos forman parte de las vivencias que, en conjunto, van a otorgar herramientas para la madurez de nuestros hijos, ¿no? Entonces, los padres deben permitir, obviamente, efectuando un acompañamiento, ¿no?, responsable, ¿no?, y una, de alguna manera, un monitoreo, este, de los hijos, ¿no? Pero rescatar la importancia justamente en estos aspectos como seguridad, afectividad y modelos que forman parte, pues, de la vivencia personal y del desarrollo socioemocional de sus hijos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modelos de identificación, estamos viendo el que se comparta a través de la amistad una jerarquía en cuanto a escala de valores compartida, ¿no? En donde se compartan objetivos comunes, como, por ejemplo, los amigos, pues, de la facultad, ¿no?, en donde, o los amigos de la pre, que tienen un objetivo en común, que es ingresar a la universidad, ¿no?, o los amigos que uno pueda hacer, si es que uno comparte no solamente el área académica, sino también la oral en conjunto para poder salir adelante, ¿no? Entonces, pues, este, es importante que la elección de los pares o las amistades, este, pueda darse también de manera responsable. Cuando hablamos de jerarquía de valores, es importante para no dar lugar a que haya filtros o indicios de apertura, por ejemplo, a conductas de corte adictivo, ¿no?, como, por ejemplo, el consumo de droga, de alcohol u otro tipo de conductas adictivas, como también se da por conductas adictivas a la ludopatía y la sexualidad por la promiscuidad, etcétera. Entonces, ver que sean grupos de pares que sumen, aporten, ¿no?, al desarrollo, que no sean, pues, este, de alguna manera elementos únicamente distractores y que en lugar de sumar, pues, este, desvíen, ¿no?, la atención de sus objetivos y de su, ahí viene la palabra, este, búsqueda de identidad, ¿no?, o proyecto de vida, ¿no?, entonces, los amigos deben ser personas que refuercen nuestro proyecto de vida, que sumen, ¿no?, y que a la vez nosotros también seamos elementos que sumen, ¿no?, que seamos constructivos, ¿ok? Luego tenemos aquí que la amistad y el enamoramiento, vuelvo a reiterar, son importantes como parte del proceso del desarrollo humano en la adolescencia y juventud temprana. ¿Por qué? Porque son espacios en donde se comparte tiempo, actividades, afectos, y se brindan también seguridad y modelos de identificación. Por otro lado, vamos a abordar el tema específico del enamoramiento y el desarrollo de la etapa de comportamiento de las distintas parejas, ¿no? Entonces, Robert Sternberg, que es él, postuló una teoría triangular del amor. Le denominó triangular del amor porque compuso como principales elementos dentro de una relación de pareja tres aspectos para él relevantes y fundamentales. Estos son la intimidad, que involucra el cariño, el afecto, la pasión, que involucra el encaprichamiento, y abordado especialmente hacia el ámbito de la sexualidad del coito en sí mismo como principal objetivo, y el compromiso, que es el tercer elemento importante para la relación de pareja. Entonces, bajo esta triada, estos tres elementos como intimidad, pasión y compromiso, él basó los distintos estilos y presencia de parejas. Entonces, el principal, o no principal, sino el ideal, por decirlo menos, es el amor consumado. El amor consumado involucra la presencia de estos tres elementos en un equilibrio proporcionado. Involucra la intimidad, que es el cariño, el compartir, el soporte emocional, la retroalimentación, ¿no? Está la pasión, que es el aspecto, pues, netamente, debemos de carnal, que involucra, pues, el acto sexual en sí mismo, esa compatibilidad en la sexualidad, ¿no? En la relación, netamente pasional. Y también el compromiso, que es el grado en el cual ambas personas que forman la pareja, se encuentran en un objetivo compartido, ¿no? En una lealtad que se pacta de mutuo acuerdo. Entonces, a esta trilogía, en el equilibrio de su presencia, está, pues, en el amor consumado. Sin embargo, hay también seis adicionales, llamémosle, estilos de pareja, ¿no? Que involucran solamente dos aspectos de los tres, ¿no? Y se da justamente bajo las siguientes características. Tenemos el amor de compañía, en donde se combina la intimidad y el compromiso, es decir, donde entran en juego el cariño, ¿no? Y el compromiso, ¿no? Entonces, se le llama amor de compañía porque no tiene de por medio la pasión, es decir, la relación íntima, coital, de pareja, ¿no? Sino que se basa más en un amor, como su nombre lo dice, de compañía, ¿no? Donde hay un cariño recíproco, ¿no? Donde hay un compartir y hay un compromiso. Más, ¿no? El elemento tercero, que viene a ser, pues, la pasión, ¿no? Que involucra el coito. Luego tenemos lo que es pasión, intimidad, ¿no? Que es el amor romántico. Este amor romántico es, como quien dice, el proceso de luna de miel. Cuando se está feliz porque hay cariño, hay soporte, hay, este, de alguna manera, reciprocidad y pasión en cuanto al hecho de la relación coital, pero no hay un compromiso, ¿no? Está basado en la eventualidad y lo que determina el momento. Entonces, está, pues, de alguna manera definido a la poca durabilidad del tiempo. Luego tenemos el amor fatuo, que es pasión y compromiso, ¿no? Que de alguna manera involucra, este, el elemento, pues, este, coital de la relación, ¿no? El aspecto sexual y el compromiso. O sea, ambos están de la mano, pero no hay más allá una conexión de intimidad, de cariño, de reciprocidad, de acompañamiento, más de corte espiritual, emocional, afectivo, sino que se basa fundamentalmente en que hay un compromiso, porque hay, de alguna manera, pues, la presencia de que ambos están comprometidos en una relación, pero basada fundamentalmente en la unión coital, ¿no? Del acto sexual en sí mismo y de la pasión en sí misma, más no en el cariño. Entonces, pues, vemos en esta trilogía que únicamente se da en el amor consumado y que el resto de relaciones de pareja comparten solamente dos de los elementos, no los tres, ¿ok? Entonces, el amor romántico es pasión más intimidad. El cariño es únicamente intimidad. Cuando hablamos intimidad, ojo, es poder saber todas las, los sentimientos, los afectos, las emociones, este, de alguna manera también acompañar el proceso de crecimiento y de madurez de la persona, ayudarlo en la consecución de sus objetivos personales, en el soporte, todo aquello, ¿no?, que emocionalmente nutre la relación. Luego tenemos el amor sociable, que es la intimidad, que es el cariño y el compromiso, pero hace falta la chispa del complemento sexual en la relación de pareja, ¿no? Esa complicidad y, de alguna manera, compatibilidad en el compartir del acto sexual en sí mismo. Luego tenemos el encaprichamiento, que es pasajero y provisional, que está basado únicamente en la pasión, únicamente en el acto sexual en sí mismo, ¿no? O sea, le provee mucho placer, pero no está presente ni el cariño ni el compromiso. Entonces, y tenemos finalmente el amor vacío, que es carente total de compromiso, y aquí encontramos las relaciones abiertas, en donde son amigos, cariñosos, y cada quien puede hacer con su vida en paralelo, y que, pues, se juntan eventualmente, ¿no?, sin ningún tipo de compromiso. Tenemos también el amor fatuo, que es la pasión, ¿no?, y el compromiso, más hay un vacío en cuanto a la nutrición de la intimidad, del afecto, de la compatibilidad psicológica, emocional, afectiva, ¿no? Entonces, pues, vemos que los tres componentes, ¿no?, tanto intimidad, pasión, como compromiso, deben interactuar en un equilibrio para poder, de alguna manera, garantizar la durabilidad ¿no?, y la compatibilidad en el tiempo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda y que tú, algo que no les quede muy claro? Bien, entonces, aquí para poner ejemplos, ¿no?, tenemos, pues, el tema de intimidad, si es una relación basada únicamente en cariño, estamos hablando de una amistad, fundamentalmente, ¿no? Entonces, se da situaciones en las que, por ejemplo, hay matrimonios basados en la amistad, y dicen, pues, este, son como almas gemelas, pero es netamente cariño, ¿no? Y, pues, en el tiempo, ante una situación de, pues, un, llamémosle, un proceso de repente de replanteamiento, hace, pues, de que la pareja busque, ¿no?, también la presencia de la pasión y del compromiso, ¿no?, del tiempo, más allá de una amistad. Luego tenemos, en el caso de, por ejemplo, la pasión, el encaprichamiento, cuando dicen, ay, este, ha sacado los pies del plato, ha echado a perder una relación de años, no es únicamente porque, este, quiere vivir su segunda juventud, porque, por lo general, ocurre esto cuando las personas, en general, sea hombre o mujer, pero con mayor, este, incidencia en el público masculino, que, pues, en determinada edad, rodeando ya los 40, 50 años o más, este, deslinda, nuevamente, pues, experimentar este tema, ¿no?, el de la pasión, el de, basado en el coito sexual, porque, de alguna manera, desea, pues, en su afán de sentirse vivo o pleno, este, optar por ahí en, justamente, relaciones basadas únicamente en esto, que, pues, este, suelen ser pasajeras, pero que, en desmedro, pues, este, de la relación de años, pues, llevan a la separación, el divorcio, etc., ¿no? Entonces, aquí vemos este tipo de ejemplos, ¿no? O también, en el caso de los adolescentes, cuando, este, están con una de sus amigas, este, porque están muy bien ambos, en este interactuar, basado en el encuentro pasional, este, pero que no tienen ningún tipo de cariño o complemento, ni tampoco compromiso, ¿no?, sino la eventualidad del placer, ¿no? Entonces, aquí tenemos ese tipo de ejemplos. Luego tenemos, por ejemplo, también las relaciones de pareja basadas en el compromiso, únicamente en el compromiso, no, pero yo ya di mi palabra, este, pero yo, este, no puedo hacerle daño a ella, o a él, y, este, que, o cuando, este, ya dentro de este compromiso hay una codependencia, ¿no?, o una dependencia emocional, que, pues, une más allá de los aspectos que debieran ser considerados para un equilibrio y un estado de bienestar mutuo. Entonces, aquí también, pues, hay ese tipo de problemas, ¿no? Luego, el amor de compañía, que es estar, ¿no?, este, como en acompañamiento, en nutrición afectiva, pero con carencia en el ámbito psicosexual. Y el amor romántico, que, pues, es pasión e intimidad de la mano, pero no hay un compromiso, ¿no?, que de alguna manera, pues, este, se da en determinadas parejas que, este, no perduran de mil tiempos, ¿no? Entonces, este, esta es la teoría triangular del amor de Sternner, ¿no? Importante porque toma en consideración los distintos elementos que entran en juego al momento de la elección de la pareja, ¿no? Bueno, son criterios que se deben de considerar para tomar esta decisión e invitar a formar parte de nuestra historia personal a la persona con la que deseamos compartir parte de nuestra etapa o si es un elemento de mayor, este, compromiso, pues, en el noviazgo, ¿no? Y vamos a ver a continuación justamente estas etapas en la relación de pareja, ¿no? Bueno, las etapas un tanto que van, este, dándose en el proceso de relación de pareja son la idealización. De alguna manera, el proceso de idealización, como su nombre lo dice, viene por la idea que tiene él o ella con respecto a la otra persona, basado en lo que superficialmente nota en un primer momento, el aspecto físico o que está más abordado a que se inflan las, llamémosle, las fortalezas y se dejan de lado objetividad en poder ver también las debilidades o aspectos de mejora. Entonces se cae en una idealización, ¿no? Del príncipe azul, del superhéroe, o por el contrario de parte de él a ella, que es la princesa, es una idealización, ¿no? Luego tenemos la heterosexualidad en el grupo de pares. Cuando hablamos de heterosexualidad en el grupo de pares es únicamente por cómo está compuesto este grupo de pares, ¿no? Si es compuesto por grupo de amigos o amigas, ¿no? Hay justamente ambos sexos, ambos géneros, y pues dentro de este grupo de pares se puede dar o suscitar también el enamoramiento, ¿no? Hay un compartir, una cotidianidad, una cercanía, este, un tanto frecuente y entonces surge, ¿no? Algo más allá de la amistad. Entonces se da el enamoramiento y el enamoramiento involucra, pues, el querer compartir no solamente aquí, como hemos visto, ¿no? La intimidad, el cariño, sino también otros aspectos como la pasión, ¿no? El aspecto psicosexual y también el tema de si va a generar este enamoramiento algún tipo de compromiso o no, ¿no? Esa decisión del compromiso debe ser en equidad de ambas partes para que ninguna de ellas esté en perjuicio, ¿no? Porque si hablamos de una relación abierta, ambos, este, ambas personas que conforman la pareja deben de tener esa preparación psicológica para asumir ese rol en la relación. Luego tenemos lo que es el noviazgo, ¿no? En el noviazgo ya es un paso más allá en donde no solamente está el proceso de enamoramiento, sino que además se da un paso más allá en el sentido del proyecto de vida, de querer compartir más allá del tiempo, ¿no? Proyectándose ya a un proyecto de vida común, ¿no? De la formación de una familia futuro, donde se unen los objetivos personales en uno colectivo y que, pues, es un paso importante, ¿no? Que va a involucrar ya a un compromiso más serio, ¿no? Entonces vemos estas etapas en la relación de pareja. Aquí vemos, pues, que la idealización es un proceso netamente cognitivo, ¿no? Que está en nuestro pensamiento, en donde, pues, tenemos la parcialidad, ¿no? La parcialización más allá de la objetividad. Luego tenemos el enamoramiento, ¿no? Previo a ello, la heterosexualidad en el grupo de pares, donde justamente se da un compartir que hemos visto hace un momento, y el noviazgo, ¿no? Entonces, estas son las etapas que interactúan para que se pueda dar finalmente el noviazgo. Habíamos hablado del aspecto de la pasión, y la pasión involucra las conductas eróticos sexuales propiamente dichas. En este ámbito de conductas eróticos sexuales encontramos, por ejemplo, lo que son las caricias íntimas, ¿no? Que de alguna manera es el preludio al acto sexual en sí mismo, ¿no? Las caricias íntimas son contactos sin penetración, ¿no? Sin llegar al coito. Estas conductas eróticos sexuales son aquellas actividades que se efectúan para obtener un placer mutuo, gozar el ser, ¿no? Gozar el ser de seres sexuados y relacionarse de manera íntima, íntimamente, ¿no? Estas caricias íntimas son el preludio al acto coital, ¿no? Son por los contactos, las cercanías y penetración. Luego, la masturbación, que viene a ser la autoestimulación de los genitales, ¿no? Que puede darse en el hombre o en la mujer. Que de alguna manera también, en el caso del acto sexual en sí mismo, hay parejas que lo llevan a cabo, ¿no? Como también un preludio o parte que anticipa el acto sexual en sí mismo. Luego tenemos las fantasías sexuales, que de alguna manera son pensamientos o ideaciones, fantasías, como su nombre lo dice, que estimulan a que pueda darse la excitación sexual mutua, sea en el hombre o en la mujer. Entonces, a este tipo de conductas, a estos tres ejemplos, se le denominan conductas erótico-sexuales. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, inquietud, algo que de pronto no les haya quedado muy claro? Bueno, bien, seguimos entonces. Existen mitos sobre la sexualidad. Entonces, ¿qué son los mitos? Los mitos son, de alguna manera, ideaciones o conceptos, o de alguna manera comentarios que no tienen ninguna validación objetiva, o, este, basada en información real, ¿no? Sino que son simplemente mitos o creencias, ¿ok? Entonces, existen mitos en varios aspectos, pero hay mitos específicos sobre la sexualidad. Entonces, entre estos mitos tenemos, ¿no? Ejemplos como, la primera vez no pasa nada. Cuando ocurre la primera vez no pasa nada, eso quiere decir que no hay embarazo. Y sea la primera, la del medio, la última, siempre el mismo riesgo está presente en que, obviamente, el acto con tal desencadena o lleva, este, como consecuencia, pues, el embarazo, ¿no? Bueno, luego tenemos que el alcohol es un buen estimulante sexual y es un mito. ¿Por qué? Porque el alcohol en realidad es un depresor. Y, este, por el contrario, lo único que hace es desinhibir socialmente. Pero no es que sea un estimulante sexual, es un mito también. Los hombres no pueden controlar sus instintos sexuales, ¿no? Los hombres no pueden. Es un mito también, ¿no? Porque, este, el hombre es un ser racional. Y, como tal, lo que lo diferencia de los animales es el autocontrol. Entonces, esto también es un mito y tiene una connotación machista. Otro mito sobre la sexualidad, por ejemplo, masturbarse puede causar infertilidad. Es totalmente falso, ¿no? Hemos visto aquí en conductas eróticos sexuales que, por el contrario, la masturbación es la autoestimulación que, de alguna manera, es el preludio o que ayuda o que se presenta en el acto coital previo a que se pueda dar, ¿no? O, por el contrario, también es una práctica que se lleva a cabo cuando, pues, la persona se encuentra sola y no tiene pareja, ¿no? Pero no causa infertilidad. Tenemos también otros mitos, como, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso de que no puedes quedar embarazada en la primera relación sexual, ¿no? Está reafirmando esta primera, que la primera vez no pasa nada. Y eso de que, a simple vista, te das cuenta que alguien tiene VIH. ¿Cómo puedes darte cuenta si el VIH es un virus que únicamente se puede detectar en un examen de sangre, ¿no? Entonces, por las características un tanto externas, tú no puedes determinar de que una persona tenga VIH. Es imposible, ¿no? Puede ser confundido con una persona que tenga una enfermedad terminal y no necesariamente sea una persona con SIDA. No, entonces, no hay forma. Y eso de que los preservativos dejan pasar los virus, justamente los preservativos son métodos anticonceptivos de barrera porque son los principales que, como su nombre dice, de barrera, es para no permitir el ingreso de infecciones de transmisión sexual y, a su vez, también prevenir los embarazos no deseados. Pero, ¿quién nos mete esos mitos? ¿Quién mete esos mitos? La sociedad en sí mismo totalmente desinformada, ¿no? Y que, pues, va de comentario en comentario. Entonces, es mejor que si se da el inicio de su vida sexualmente activa, puedan tener la información objetiva y en instituciones que, pues, de salud que sean serias, ¿no? Como, por ejemplo, está en pares, ¿no? O promsex, o dentro del mismo, hay salud, ¿no? O las postas médicas. Pero, nada de comentarios de boca a boca que involucre mitos o creencias falsas. Porque lo único que hace es someter a conductas de alto riesgo a los jóvenes desinformados. Tenemos que considerar la jerarquía y escala de valores para que se pueda dar un proceso de sexualidad responsable. Y, en ese sentido, la jerarquización de escala de valores, que también la vimos el proyecto de vida la semana pasada con el tema vocacional, aquí es importante considerar lo siguiente. En primer término, la sexualidad debe partir de una autonomía personal, ¿no? Es, finalmente, la persona quien decide cuándo, cómo y dónde dar inicio a su vida sexualmente activa. O, por el contrario, también en qué momento determina, pues, su planificación familiar, ¿no? Siempre con autonomía, ¿no? Actuar bajo el valor del amor, ¿no? El amor debe primar en cada una de las decisiones. Siempre y cuando estas decisiones, pues, quieran tener el factor de la responsabilidad como componente, ¿no? Asimismo, este ejercicio de la sexualidad debe tener el valor de la honestidad. De la honestidad en todo el sentido de la palabra, ¿no? De la honestidad personal con nosotros mismos, ¿no? En el grado de honestidad de saber cuál es nuestra identidad de género, cuál es nuestra identidad dentro de una relación de pareja, es decir, si nos sentimos realmente realizados o plenamente en todos los tres aspectos que hemos visto bajo la teoría de Sternberg, ¿no? Que es el cariño, que es la pasión y el compromiso, ¿no? Entonces, si hay esos tres elementos y realmente nos sentimos, este, y somos honestos con nosotros mismos para mantenernos en una relación o no, ¿no? De otro lado, también, el respeto a sí mismo y a la pareja, ¿no? El respeto mutuo como valor primordial, ¿no? Y este respeto involucra, a su vez, un siguiente valor que es el compromiso, ¿no? El respeto a mí mismo y el respeto a la pareja en el sentido de que si yo dejo de querer a la persona con la que comparto una relación, se lo digo, se lo manifiesto. Más allá de que inicialmente pueda ser difícil y la otra persona no esté preparada a escucharlo, es mucho más conveniente que estar asumiendo relaciones clandestinas que finalmente va a terminar lastimando más a la otra persona que no deseaba ser lastimada, ¿no? O por el contrario, también es una pérdida de tiempo en el sentido de que ambos deben de tener, pues, la plenitud en su realización, ¿no? Es importante también como valor en la sexualidad responsable el uso inteligente de la libertad y no confundir libertad con libertinaje. La libertad o el libre albedrío es la capacidad de la toma de decisiones responsable basado en las consecuencias de los actos propios. Y, asimismo, también obtener placer y bienestar. Cuando hablamos de placer y bienestar, estamos hablando de bienestar, es estar bien, sentirse bien dentro de una relación. Y placer es el poder llevar a cabo una sexualidad que le brinde plenitud en su ser, ¿no? Dentro de los tres ámbitos que ha planteado Stenberg, que son la intimidad, la pasión y el compromiso. Son todos estos valores los que van a determinar el ejercicio de una sexualidad responsable. No solamente de una sexualidad personal, sino también en el componente que cada uno de nosotros aporta en una relación de pareja, ¿no? Y sobre todo, y no está aquí presente, pero forma parte de la honestidad y forma parte de actuar por amor el tema de la empatía, ¿no? Actuar por amor, obviamente, tiene el concepto de empatía, porque si yo amo, me pongo en el lugar de la otra persona, ¿no? Si yo amo, actúo como me gustaría que actúen conmigo. Si yo amo, es no le hago a la otra persona lo que no me gustaría que me hagan. Entonces, ese actuar por amor involucra a ello también, ¿no? Bien, entonces, la salud sexual, pasando a otro concepto muy importante, la salud sexual es un estado de bienestar o de estar bien en los ámbitos físico, emocional, mental y social. Abarca lo que es el respeto, el placer y el sentimiento de seguridad y estabilidad. Es la ausencia de toda coacción, intimidación, discriminación o violencia, ¿ok? Entonces, la salud sexual es el ejercicio, ¿no?, de la sexualidad involucrando un estado de bienestar en todos los ámbitos, físico, emocional, mental, social. ¿Ok? Involucra el libre albedrío, ¿no? Y la toma de decisión únicamente personal. Más allá y deslindando cualquier presencia de coacción, discriminación, violencia. Si hay estos elementos en una relación, en el ejercicio de la sexualidad, pues estamos hablando de elementos tóxicos y de elementos que van a, de alguna manera, actuar en desmedro del equilibrio y la seguridad que el ser humano busca. Es importante considerar también que la salud sexual y reproductiva involucra aspectos importantes como, por ejemplo, una mejor comunicación familiar, ¿no? Una comunicación clara, fluida, respetuosa, oportuna y responsable, ¿no? ¿Para qué? Para que los miembros de la familia, en especial los hijos, estén bien informados y de alguna manera, pues, puedan prever cualquier tipo de riesgo, como las infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados, etcétera. Es importante clarificar los valores y reforzarlos de manera permanente, ¿no? ¿Por qué son importantes estos valores? Valores que hemos comentado hace un momento, como el respeto, la empatía, la responsabilidad, el compromiso, ¿no? Todo ello. Luego, el avance en la equidad de género, ¿no? Ese avance en donde el ser humano, más allá de hombre o mujer, puede ejercer con libertad, ¿no? Por ejemplo, el arte o las actividades artísticas, ¿no? Y no que unas estén determinadas únicamente a hombres o mujeres, al igual que, por ejemplo, los hobbies o actividades o deportes, ¿no? Este, no, no mantengan una etiqueta de género, ¿no? Luego tenemos que las prácticas sexuales más tardías y con menor número de parejas, ¿no? Es decir, las prácticas sexuales más tardías se refieren a que exista un grado de madurez suficiente para el inicio de una vida sexualmente activa, ¿no? Y con el menor número de parejas porque involucra la responsabilidad y el compromiso de por medio. Y evita, por ejemplo, el tema de promiscuidad en ambos, este, ¿no? Tanto en hombre como en mujer. Asimismo, incorpora comportamientos preventivos de embarazo. Es decir, son seres humanos muy bien informados, ¿no? Como objetividad en su información, ¿no? Con carencia de mitos o prejuicios. Y que, de alguna manera, condiciona un comportamiento responsable. Finalmente, el uso del preservativo, ¿no? Y menor prevalencia de indicadores o presencia del VIH-SIDA, ¿no? Como infección de transmisión sexual que, pues, pone en riesgo la vida del ser humano. Entonces, la salud sexual, nuevamente, es un estado de bienestar en todos los ámbitos del ser humano. Físico, emocional, mental, social. Y abarca tres valores muy importantes. El respeto, la seguridad y el placer. El placer en el sentido responsable y de elección o libre albedrío, ¿no? Y, obviamente, pues, que haya la carencia o que no tenga presencia alguna de elementos como coacción, presión, discriminación o violencia de por medio. Porque ya no estaríamos hablando de salud, sexual o bienestar, sino por el contrario ya de otros elementos, ¿no? Como violencia de género o violación. Sí. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere participar en esta parte de la ponencia? ¿Algún comentario, inquietud o duda que puedan tener? Ok. Bien. Entonces, la salud sexual involucra el término bienestar o estar bien, ¿no? Físico, mental y social. Dentro del ámbito mental está el psicológico, emocional. Y social, porque obviamente es aquel que conlleva al proyecto de vida los objetivos personales, al posicionamiento social en cuanto a objetivos profesionales, laborales, ¿no? Y el aspecto físico que involucra un estado de salud física en buen estado, ¿no? Donde haya, obviamente, carencia o presencia de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O de otra índole. Entonces, pues, eso es la salud sexual, ¿no? Y la salud reproductiva está abocada a la elección de métodos anticonceptivos que sean seguros, eficaces y oportunos, ¿no? A embarazos con calidad de vida, en el sentido que sean embarazos y pactos sin ningún tipo de riesgo, ni para la madre, ni para el hijo. Y, sobre todo, hijos sanos que, pues, tengan la capacidad de contar con un buen nivel de desarrollo físico, mental, emocional. Entonces, la salud sexual también da un paso más allá cuando ya aborda la salud reproductiva. No necesariamente dentro ya del ejercicio de su sexualidad personal, sino ya cuando involucra una salud reproductiva, porque está dentro de una relación donde hay un compromiso de por medio que busca, pues, que estos elementos, ¿no?, puedan darse de la mejor manera posible. Entonces, una sexualidad responsable es aquella en donde se da una práctica de valores, ¿no?, en donde todos, es decir, los dos miembros de la pareja, tienen los mismos deberes y los mismos derechos frente a su sexualidad y el ejercicio de su relación. Las decisiones de ambos, ¿no?, las decisiones sexuales tienen consecuencias, ¿no?, y asimismo también tienen que ser consensuadas, conversadas, ¿no?, compartidas. La educación sexual debe ser adecuada y efectiva. Todo esto en conjunto, ¿no?, da como resultado el ejercicio de una sexualidad responsable. Mientras que una sexualidad irresponsable es todo lo contrario, ¿no? Hay una de las partes que tiene el dominio en la toma de decisiones y es únicamente unilateral. Este, de otro lado, también no hay una responsabilidad o madurez suficiente para un proceso de planificación, ¿no?, no solamente familiar, sino también un proceso de cuidado, ¿no?, para evitar infecciones de transmisión sexual, ¿no?, o embarazos no planificados y, pues, no hay un consenso, como vemos acá, hay divergencias, ¿no? Y, sin embargo, pues, al ser una relación de pareja donde no hay una efectividad en la comunicación y el consenso, se dan, pues, factores de riesgo para el desarrollo de una sexualidad totalmente irresponsable. Entonces, los principales riesgos de relaciones sexuales sin protección y sin ningún tipo de responsabilidad dan como consecuencia las infecciones de transmisión sexual. Dentro de estas infecciones de transmisión sexual encontramos, por ejemplo, el VIH-SIDA, la gonorrea, el herpes genital, la hepatitis B, sífilis, perdón, clamidia, ¿no? Todo ello, este, se da por, fundamentalmente, no utilizar el método de barrera o el preservativo, ¿no?, que de alguna manera es el elemento que, de mayor fuerza en la prevención de estas infecciones. Asimismo, también como elemento de protección fundamental para evitar embarazos no deseados, ¿no? Bien, entonces, como refuerzo a esta segunda parte tratada, vamos a ver el siguiente video. Consecuencias de un embarazo adolescente. Embarazo precoz, riesgos, consecuencias y causas. El embarazo precoz involucra una serie de riesgos y consecuencias que ponen en riesgo la salud de la madre y la del bebé. Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer experimenta una serie de cambios y requiere de mayores cuidados, así como de una mejor alimentación. Por ello, es recomendable planificar un embarazo responsable entre los 20 y 30 años, que es en donde el cuerpo ha logrado desarrollarse por completo. Lamentablemente, los embarazos precoces se están dando con mayor frecuencia. Según las estadísticas, uno de cada cinco mujeres queda embarazada antes de cumplir los 18 años. En zonas de extrema pobreza, la cifra es mucho más alarmante, ya que uno de cada tres mujeres adolescentes se convierte en madre. Por ello, es importante tomar los cuidados necesarios para evitar un embarazo no deseado. El embarazo es un tema bastante serio y debe ser manejado con responsabilidad. Es recomendable planificarlo y contar con la opinión de un experto, así como asistir a todas las citas ginecológicas necesarias para un cuidado oportuno durante el embarazo. A continuación, en Clínica Internacional, te compartimos algunos de los principales riesgos médicos y psicológicos de un embarazo precoz. Causas de un embarazo precoz Para iniciar, es importante mencionar las causas comunes de un embarazo precoz. Drogas y alcohol Ausencia de los padres, familias inestables o conflictos familiares Estado socioeconómico bajo Abuso sexual y violaciones Falta de educación sexual ¿Cuáles son los síntomas del embarazo? Probablemente te darás cuenta de que estás embarazada cuando te no presentes tu periodo menstrual. Para descartar el embarazo, realízate una prueba de embarazo o de salmismo. Si las pruebas salen positivas, visita a tu ginecólogo inmediatamente. Los signos de embarazo incluyen Sensibilidad en los celos Náuseas A menudo en la mañana Igual que el fondo Mareos Desmayos Aumentos de peso Sensación de cansancio Abdomen hinchado Riesgos médicos Si bien las mujeres pueden dar a luz tan pronto como comienzan a menstruar, existen algunos riesgos posibles cuando tienen un hijo a temprana edad. Si estás pasando por un embarazo precoz, habla con tu médico o ginecóloga sobre tu salud reproductiva para conocer cualquier signo o síntoma relacionado con tu cuerpo. Aquí hay algunos riesgos que pueden agravarse si sales embarazada antes de los 17 años o no buscas atención prenatal. Durante la adolescencia, las jóvenes aún no cuentan con todos los nutrientes necesarios para contribuir con el buen desarrollo del bebé. Además, sus cuerpos no están totalmente preparados para llevar un embarazo saludable. Bajo peso al nacer y nacimiento prematuro del bebé. Anemia Niveles bajos de hierro Una mayor tasa de mortalidad infantil Muerte Posible mayor riesgo de desproporción cefalopélvica La cabeza del bebé es más ancha que la abertura pélvica. Si la mujer gestante es una niña menor de 15 años, el bebé puede nacer con malformaciones. La madre adolescente tiene un alto riesgo de sufrir de preeclampsia y clansia. Las probabilidades de mortalidad materna son mucho mayores. Se presenta un mayor riesgo de abortos naturales. Los nacimientos prematuros son bastante comunes. Las complicaciones durante el parto son bastante frecuentes. Detención en el crecimiento de la adolescente, ya que todos los nutrientes y proteínas destinadas a la madre ahora deben ser compartidas con el bebé. Riesgos psicológicos La probabilidad de que la madre sienta rechazo hacia el bebé es mucho mayor. Muchas madres jóvenes optan por dar en adopción a sus bebés, lo que puede generar depresión. Los problemas familiares son bastante comunes, ya que los parientes pueden mostrar rechazo hacia la madre adolescente. Debido a la corta edad de las madres, muchas no quieren hacerse responsable de sus bebés. El fracaso escolar es otro factor importante. Los problemas de aprendizaje aparecen, y en el peor de los casos, muchas adolescentes deciden dejar sus estudios. ¿Es posible que un adolescente tenga un bebé sano? Sí. Para ello, asegúrate de ver a tu ginecólogo tan pronto como sepas que estás embarazada y de asistir a todas sus citas programadas. La atención obstétrica adecuada durante el embarazo es tan importante para la salud y el bienestar tanto de la madre como del bebé. Aliméntate bien, realiza ejercicios y confía en amigos y familiares para recibir apoyo. Evita fumar cigarrillos y consumir drogas y alcohol, ya que pueden tener efectos muy dañinos tanto para ti como para tu bebé. Es importante que todas las mujeres embarazadas obtengan atención médica adecuada, independientemente de la edad que tengan. Como los cuerpos de los adolescentes aún se están desarrollando, ver a un médico regularmente es imperativo para ellas. Educación sexual. La única forma de asegurarse de no quedar embarazada es no tener relaciones sexuales. Sin embargo, hay muchos métodos para reducir las posibilidades de quedar embarazada si eres sexualmente activa, como las píldoras anticonceptivas. Asimismo, el uso del condón no solo te protegerá de un embarazo indeseado, sino también de las enfermedades de transmisión sexual. Si sufres de abuso sexual o conoces a alguien que pase por ello, no tengas miedo y dirígete a cualquier estación policial para realizar la denuncia de vida. Puedes hacerlo sola o con cualquier familiar, profesor o persona que conozca de los hechos. Además, puedes informárselo a cualquier centro de salud o educación, así como al Ministerio Público para que también te brinden ayuda. ¿Qué debes esperar durante las visitas prenatales? Durante los primeros seis meses, es probable que tengas una cita al menos una vez al mes con tu ginecólogo. En los últimos meses de tu embarazo, puedes ver a tu médico cada dos semanas, finalizando con visitas semanales en tu último mes. Estas visitas son para asegurarse de que la madre adolescente y su bebé estén sanos. En el consultorio, te pesarán, te tomarán la presión arterial y te medirán el estómago. A medida que tu bebé se desarrolle, el médico sentirá su posición y escuchará los latidos de su corazón. Tu ginecólogo te preguntará cómo te sientes y si tienes alguna pregunta. Por lo general, luego te explicará lo que puedes esperar durante las próximas semanas de tu embarazo. Es una buena idea anotar cualquier pregunta o inquietud que tengas para que pueda recordarla durante tu cita. Asegúrate de hablar con tu médico sobre tu salud, la salud del bebé y cualquier inquietud emocional o familiar que tengas. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte. Bueno, entonces, como hemos podido visualizar, pues allí se demarca claramente la importancia de la prevención. Y esta se logra con la información objetiva y la conversación franca. Bien, entonces, lo que tenemos a continuación es desarrollar cada uno de los ejercicios. Previamente voy a preguntar si existe alguna duda, inquietud, algo pendiente que no haya quedado muy claro y que deseen ustedes preguntar. De repente, si tiene chat, también pueden escribirlo. Ok, está claro. Muy bien, Sofía, gracias por tu participación. Bien, entonces vamos a dar inicio al desarrollo de los ejercicios prácticos, para lo cual voy a leer el primero de ellos. Virgilio se siente muy atraído por las imágenes de Lea, a quien ha conocido en las redes sociales y reside en Austria. Menciona que él quiere casarse pronto con ella virtualmente y afirma también que cuando ella venga a Lima podrán conocerse mejor. De acuerdo a la teoría del amor de Sternberg, vigilio, vivencia, un tipo de amor denominado A, vacío, B, fatuo, C, romántico o D, consumado. ¿Cuál sería la opción de respuesta que ustedes elegirían? ¿Quién puede participar y sustentar su respuesta, por favor? A ver, nos vamos a posicionar en la diapositiva de la teoría de amor de Sternberg, ¿no? Habíamos visto que aquí está el amor fato. El amor fato es la pasión, ¿no? Y el compromiso, ¿no? Este, de alguna manera tienen, pues, presencia de un encaprichamiento, ¿no? Y un tema de, pues, este, compromiso, ¿no? Entonces, esta pregunta, ¿cuál sería la alternativa? Nuevamente, Virgilio se siente muy atraído por las imágenes de Lea, a quien ha conocido en las redes sociales y reside en Austria. Menciona que él quiere casarse pronto con ella, virtualmente. Afirma también que cuando venga a Lima podrán conocerse mejor. De acuerdo a la teoría del amor de Sternberg, Virgilio, vivencia a un tipo de amor denominado vacío, fatuo, romántico o consumado. ¿Cuál sería la opción de respuesta? ¿Han puesto en el chat o alguien quiere participar de manera voluntaria? A ver. La B. Ok. Bien. El amor, el amor, fatuo. Sí, efectivamente, es el amor, fatuo. ¿Por qué es el amor, fatuo? Porque el amor, fatuo se caracteriza por, ¿no? La atracción meramente física, porque ahí menciona en el texto que esté muy atraído por las imágenes, ¿no? Entonces, es amor y atracción física, y el interés en mantener una relación a largo plazo, ¿no? Entonces, hablamos de amor, fatuo. ¿Ok? Bien. Entonces, seguimos a continuación. Tenemos el ejercicio número dos. La sexualidad humana es un constructo complejo que requiere de la participación de varios conceptos. Con respecto al género, es correcto afirmar que, ojo, género. Uno, se evidencia al afirmar que toda mujer le gusta la música romántica. Dos, las creencias sobre machismo y feminismo no están asociadas con él, ojo, con el género, ¿no? Y tres, está presente al esperar que todo varón evite el llanto. Bajo esta perspectiva del concepto de género, ¿cuál de estas tres alternativas está relacionada a él? A, uno y dos. B, dos y tres. C, solo tres. Y D, uno y tres. ¿Cuál sería la opción de respuesta elegida? ¿Quién quiere participar? O en todo caso, a través del chat. Axel, Axel, ¿puedes encender tu micrófono? ¿Por qué la de? Axel, ¿por qué sería la opción elegida la alternativa de? En este caso, el masculino y el femenino. Que la mujer, la musicalidad. Ok. Claro, que a toda mujer le gusta la música romántica, no necesariamente. Ya se está haciendo una generalización, ¿no? Relacionada al género. Y la tres, ¿verdad? Está presente esperar que todo varón evite el llanto. Efectivamente, también está relacionado al género. Por tanto, la respuesta es, como bien dices, la D. Que involucra la uno y la tres. Muy bien, gracias. Siguiente ejercicio. En algunas comunidades a nivel mundial, persiste todavía la práctica de la mutilación del clítoris, ¿no? Sobre todo en países del África, como lo había mencionado durante la clase. Una de las ideas en las que descansa esta práctica es que la vivencia del placer sexual hacia las mujeres propensas, de alguna manera las pone propensas a la infidelidad y a la promiscuidad. De este caso, se puede deducir que las mujeres objeto de esta costumbre tendrían severamente afectada su A. Salud reproductiva, B. Orientación sexual, C. Salud sexual o D. Identidad sexual. ¿Cuál sería la respuesta? Gustavo, indicas que la respuesta sería la C. ¿Podrías participar, por favor? ¿Por qué la C? ¿Por qué en todo caso salud sexual y no salud reproductiva? ¿Por qué? Gustavo, o Sofía, ¿puedes encender el micrófono, por favor? Sí, profesora, porque una buena salud sexual se da cuando no hay ningún tipo de coacción o violencia. En este caso, la mutilación se califica como un tipo de violencia, entonces está afectando la salud sexual. Efectivamente, no hay un ejercicio pleno de libertad y de decisión personal, sino que están interfiriendo en ello, ¿no? Y no están considerando justamente estos aspectos de bienestar, tanto físico, mental, como social, sino únicamente social, o sea, aquello que impone la sociedad como tal y que, pues, no considera la libertad plena de decisión, en este caso de las mujeres. Ok, Sofía, gracias. Bien, entonces vamos a continuar con las siguientes preguntas, para lo cual les pediría que estén muy atentos a la lectura de los siguientes ítems, ¿ok? Bien, las conductas eróticos sexuales son manifestaciones habituales de la sexualidad, ¿ok? Con respecto a ellas, indiquen el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Uno, son perjudiciales para la salud física. Dos, están asociadas a un alto grado de excitación. Tres, su puesta en práctica solo se produce en la adolescencia, ¿ok? ¿Cuál de estas que voy a leer a continuación son la correcta? La A, verdadero, verdadero, verdadero. B, verdadero, falso, verdadero. C, falso, verdadero, falso. Y B, falso, verdadero, verdadero. ¿Cuál de ellas sería la alternativa correcta? Les repito nuevamente la lectura del ítem. Estamos en la diapositiva que aborda el tema, ¿ok? Las conductas eróticos sexuales son manifestaciones habituales de la sexualidad. Con respecto a ellas, indiquen el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Uno, son perjudiciales para la salud física. Dos, están asociadas a un alto grado de excitación. O tres, su puesta en práctica solo se produce en la adolescencia. ¿Cuál de las alternativas son correctas? A, las tres son verdaderas. B, verdadero, falso, verdadero. C, falso, verdadero, falso. Y D, falso, verdadero, verdadero. Pueden consignar sus respuestas en el chat. A ver, vamos viendo. La sé. Ok, Sofía, ¿por qué la sé? Porque en el caso de la primera, que dice que es perjudicial para la salud física, no lo es. Solo son activas para obtener placer. Y entonces, sí están asociadas con una altura de excitación. Por eso es verdadera la segunda. Y la tercera, su puesta en práctica solo se produce en la adolescencia. No es así, porque puede realizarse, bueno, desde la adolescencia en adelante. Claro, uno no está determinado a una única etapa del desarrollo humano, ¿no? Sino al ejercicio de la sexualidad a lo largo del tiempo. Ok, muy bien. Muchas gracias, Sofía. Bien, la número cinco, entonces. En la adolescencia se pueden adquirir una serie de mitos o creencias erróneas que no se cuestionan ni se realizan y que orientan a la práctica sexual. Por otro lado, identifican el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A. Uno. Las infecciones de transmisión sexual y TRS siempre son más frecuentes en la población homosexual. Dos. Para experimentar fantasías sexuales se requiere del consumo de algún tipo de droga psicotrópica. Tres. Los mitos sexuales influyen en la calidad de la relación de toda pareja. Para este enunciado tenemos A. Falso, falso, verdadero. B. Verdadero, falso, falso. C. Las tres son falsas. Y D. Falso, verdadero, falso. Repito. Uno. Las infecciones de transmisión sexual siempre son más frecuentes en la población homosexual. Dos. Para experimentar fantasías sexuales se requiere del consumo de algún tipo de droga psicotrópica. Tres. Los mitos sexuales influyen en la calidad de la relación de toda pareja. Las alternativas son A. Falso, falso, verdadero. B. Verdadero, falso, falso. C. Las tres son falsas. O D. Falso, verdadero, falso. ¿Cuál sería su opción de respuesta? Ok. Sofía dice la A. ¿La A para este ítem? Ya. Ya. ¿Alguna otra opinión distinta de Sofía? Profesor, hay más. A ver. En el chat. A ver. Gustavo, a ver. Ah, ah, hay uno que, a ver, Sofía, la C, esa es la anterior. Luego tengo Gustavo, dice la C. Ok, ok. La C. Gustavo, ¿nos podrías indicar por qué la C? ¿Se me escucha, Miss? Sí, sí te escucho claro, Gustavo. La C era de la respuesta anterior. Ah, ok. Y en ese caso, en ese caso, la C es la A. Sí. Ya, ok. ¿Y por qué la A? Bueno, como el primer enunciado nos dice que siempre son más frecuentes en la población homosexual, no es de todo cierto, sino sería una creencia de un conjunto de personas. Y con el segundo enunciado no tiene nada que ver. Y la tercera, este, creo que sería verdadero, ya que algunas personas se dejan llevar por los mitos y no todos tienen, este, no todos tienen un concepto, si se podría decir así, sobre la sexualidad y se dejan llevar por lo que dicen sus amigos o otras personas. Ok, ok. Ya, sí, está bien. Es una respuesta correcta, efectivamente. Luego tenemos la alternativa número, perdón, la pregunta número 6, para lo cual voy a hacer la lectura de la misma. Tenemos, Ankara conversando con su hija, recuerda que a los 10 años de edad se sentía muy atraída por su profesor de piano. Ok. Pensaba que poseía atributos difíciles de encontrar en otras personas. Un día se propuso no dejar la clase sin tomarse una foto con él, requerimiento al que su profesor accedió. En este caso, se ilustra la etapa de la relación de pareja denominada A, heterosexualidad, B, noviazgo, C, enamoramiento o D, idealización. ¿Cuál sería esta respuesta? A, B, C o D. Carolina dice la D. Carolina, ¿por qué la D? ¿Por qué la D? Carolina, ¿puedes encender tu micrófono? No funciona el micrófono. Ok. Sebastián, la D. Sebastián, ¿podrías, por favor, encender tu micrófono? Sebastián o Estefanía, cualquiera de los dos. Sebastián, ¿por qué la alternativa sería la D? Porque ahí dice que Ankara está idealizando al profesor. Ya que dice que posee atributos difíciles de encontrar en otra persona. Es como que lo está comparando con los demás y ella lo idealiza a él. Piensa que es mejor persona que cualquier otro chico que conozca. Ya, ok. Efectivamente, la respuesta correcta es la que tú bien mencionas, la D. Lo está idealizando, ¿no? Ni siquiera lo ha conocido. Es un amor platónico, ¿no? Que corresponde a esta etapa del enamoramiento, ¿no? Que no se llega a completar, sino que simplemente se idealiza. Ok. Es correcto. Tenemos la número 7. Las etapas de la relación de pareja ilustran las características de los momentos en los que se requiere de la participación de otra persona como parte de la vivencia de la sexualidad. Identifiquen el valor de verdad o falsa de las siguientes afirmaciones con respecto a esta etapa. Perdón. Uno. Buscar la satisfacción de anhelos en común es propio del noviazgo. Dos. En la idealización, ambos miembros de la pareja se sobrevaloran mutuamente. O tres. En el enamoramiento, una pareja se plantea un proyecto de vida en común. Las alternativas son A. Verdadero, falso, verdadero. B. Verdadero, falso, falso. C. Falso, verdadero, verdadero. D. Falso, falso, verdadero. Les repito. Las etapas de la relación de pareja ilustran las características de los momentos en que se requiere de la participación de otra persona como parte de la vivencia de la sexualidad. Identifiquen valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones en las determinadas etapas. Uno. Buscar la satisfacción de anhelos en común es propio del noviazgo. Dos. En la idealización, ambos miembros de la pareja se sobrevaloran mutuamente. Y tres. En el enamoramiento, una pareja se plantea un proyecto de vida en común. ¿Cuál de las alternativas a continuación sería la respuesta? A. Verdadero, falso, verdadero. B. Verdadero, falso, falso. C. Falso, verdadero, verdadero. Y D. Falso, falso, verdadero. ¿Cuál sería su elección? A ver. Sofía nos indica que la ve. Sofía, ¿por qué la ve? En el caso de la primera, porque dice que busca la satisfacción de anhelos en común, es propio del noviazgo, porque en el noviazgo ya tienen fijo como el proyecto de vida en común, es decir, los anhelos que tienen como pareja a un futuro. Entonces sería verdadero. En la segunda, la idealización, ambos miembros de la pareja se sobrevaloran mutuamente. Pienso que es falso porque tal vez la idealización solo surge de una parte hacia la otra, no necesariamente de ambas. Y en la tercera también sería falsa porque se refiere a la etapa del enamoramiento, donde no se plantea un proyecto de vida en común. Eso se da en el noviazgo. Ok, sí, efectivamente. Es correcto, la alternativa de respuesta es la que tú bien has elegido, la B, verdadero, falso o falso. Y efectivamente el noviazgo es en la que se proyecta y se plantea un proyecto de vida compartido, en el que se busca obviamente la satisfacción de los anhelos de ambos, en equilibrio. Es un sentimiento duradero de un proyecto de vida en común. O sea, ya hay un compromiso a largo plazo, un paso más allá, ¿no? Bien, Sofía, es correcto. Bien, la pregunta número ocho sería, el papá de Paco dejó su carrera militar para emigrar a Francia con su familia, cuando su hijo tenía dos años. Paco estudió su educación básica en un colegio francés y este año acaba ya sus estudios de gastronomía, profesión altamente valorada por los jóvenes franceses. Pero que no es delabrado del padre, debido a que no lo considera propiamente masculino. Respecto al caso presentado, podemos inferir que, dos puntos, A, la oposición del padre de Paco a su elección profesional está relacionada al concepto de género. B, a los padres les faltó firmeza en la enseñanza de valores para que su hijo conserve un rol de género similar al de sus padres. C, es probable que Paco tenga esa inclinación vocacional a causa de cierta predisposición biológica que desconocían. O, D, Paco solo quiere darle la contra a su padre porque él siempre ha sido muy crítico con él y sus decisiones. ¿Cuál de estas alternativas sería la correcta? A, B, C o D. Vamos a ver. Astrid Kispe, la A. Estefanía, A. Carolina, hay mutuo acuerdo y consenso. Carolina, ¿podrías indicarnos por qué la A? Carolina. Carolina. Ah, Carolina no funciona su micro. Ok, Carolina. ¿Astrid Kispe? ¿Astrid Kispe? Sí. Sí, Astrid, ¿qué tal? ¿Cuál sería tu alternativa? Menciones que es la A. ¿Por qué la A? Porque en el texto decía que el padre consideraba ser la profesión común es algo femenino. Entonces, este es un concepto de género que mayormente tiene. Sí. Ok. Paco a su elección profesional está relacionada al concepto de género en particular que el papá tiene. Ok. Ok. Y efectivamente, esa es la respuesta correcta. Gracias. Vamos con la penúltima pregunta. Ok. La señora Renata se queja con su vecina porque su hijo de 14 años le ha hecho un escándalo debido a que ella no lo deja salir todos los sábados con sus amigos. Ella opina que esto es una moda que ha aprendido justamente de esos amigos y que antes nadie necesitaba estar con amigos. Al respecto, las investigaciones psicológicas demuestran que, dos puntos, y ahí viene la pregunta. A. La madre tiene razón al encontrarse que los amigos es una moda importada. B. Lo que está padeciendo la madre es la mala crianza que le ha dado al niño. C. Los amigos en la adolescencia brindan un espacio para su desarrollo psicológico. O D. Los amigos en esta etapa se convierten en un riesgo para su correcta socialización. De acuerdo a los conceptos que hemos desarrollado, ¿cuál de estas alternativas sería la elegida? A, B, C o D. Bien, Carolina, Sofía dicen la C. Carolina, ah, no tiene micro. Ok. Sofía, ¿por qué la C? Porque cuando vimos el concepto de amistad, hemos mencionado de cómo es que los amigos brindan un espacio para el desarrollo psicológico y social del adolescente. Efectivamente. Muy bien, Sofía, muchas gracias. La alternativa es la C, sí, efectivamente, porque los amigos en la adolescencia, como bien me has dicho, brindan un espacio, ¿no? Para el desarrollo psicológico, ¿no? Psicoafectivo, psicosocial, ¿no? Entonces, pues, es parte del proceso de desarrollo evolutivo, ¿no? Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Finalmente, la pregunta número 10 y la última. Corina siempre había escuchado que la primera vez que se tiene relaciones sexuales, no se embaraza. Como tenía 15 años, decidió hacerlo con un amigo porque quería sentirse protegida y que no le engañe. Lo hizo sin protección alguna y a las 7 semanas se dio cuenta de que ya estaba gestando. Señale usted lo correcto en relación a este caso. Uno, Corina actuó guiada por un mito y esto la hizo tomar una decisión inadecuada. Dos, la conducta sexual de ambos adolescentes fue irresponsable al no protegerse. Y tres, lo sucedido fue por mala suerte, no había forma de prevenir resultados. Cuatro, cuando una persona experimenta deseo sexual, no se pueden poner en práctica los valores. ¿Cuáles serían las alternativas correctas o verdaderas? A, 1 y 2, B, 2 y 3, C, 1, 2 y 3, D, 3 y 4 o E, 1 y 3. ¿Cuál sería la opción de respuesta que han elegido? A ver, veamos. Para la pregunta número 10 y última. Estefanía, la A. Ok, Estefanía, ¿por qué la A? Porque, mis, como aclaran ahí, que, o sea, Corina actuó por un mito y tomó una decisión inadecuada. Y además la conducta sexual de ambos adolescentes fue irresponsable porque se supone que si van a hacer algo deben de cuidarse para no tener, no contraer enfermedades de transmisión sexual. Entonces es por esto que creo que es la 1 y 2. Ok, ok, es correcto, es correcto. Efectivamente es la 1 y 2. Los mitos, lamentablemente, son creencias equivocadas, como lo vemos ahí en la diopositiva, que carecen de fundamento científico objetivo alguno, ¿no? Y, definitivamente, pues también fue una conducta irresponsable de ambos, ¿no? Al no tomar las previsiones del caso en cuanto a poder contraer, como bien dices, infecciones de transmisión sexual o embarazo no planificado, que es lo que desencadenó en este caso, ¿no? Entonces, bien, esas serían las respuestas para el desarrollo de las preguntas tipo. Entonces, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Yo les agradezco mucho su participación puntual. y nos estaríamos viendo en el transcurso de la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.